En este tema, abordamos los fundamentos esenciales para fomentar una colaboración efectiva entre nuestros estudiantes en entornos virtuales. En el contexto de la era digital contemporánea, el aprendizaje colaborativo en línea se ha convertido en una herramienta indispensable para promover una educación inclusiva y globalizada. Para asegurar que este tipo de aprendizaje sea realmente efectivo, es crucial que sigamos ciertos principios fundamentales que faciliten una experiencia educativa fructífera y enriquecedora para todos los participantes. Primero, es indispensable que fomentemos una cultura de respeto y apertura en los entornos virtuales. Esto implica crear espacios seguros donde nuestros estudiantes se sientan cómodos para compartir sus ideas y perspectivas, al mismo tiempo que estén dispuestos a aprender de las experiencias y conocimientos de otros. Esta atmósfera de respeto mutuo y confianza es la base sobre la cual podemos construir relaciones colaborativas productivas. Igualmente, importante es que promovamos la interacción significativa entre los participantes. El aprendizaje colaborativo efectivo en línea va más allá de la simple transferencia de información, implica un diálogo enriquecedor y reflexivo que promueva la construcción conjunta del conocimiento. Como docentes, debemos facilitar oportunidades para discusiones en grupo, trabajos en proyectos colaborativos y otras actividades que alienten a nuestros estudiantes a interactuar de manera significativa y constructiva. Además, la estructura y organización de los entornos de aprendizaje colaborativo en línea son fundamentales para su éxito. Esto incluye la implementación de una estructura clara y coherente que guía a nuestros estudiantes a través del proceso de aprendizaje, así como la disponibilidad de una variedad de recursos y herramientas que faciliten la colaboración efectiva. Es vital que nuestros estudiantes tengan acceso a tecnologías fiables y a materiales de aprendizaje de alta calidad que les permitan participar plenamente en la experiencia educativa en línea. Paralelamente, debemos prestar atención a la evaluación continua y al feedback constructivo. Como docentes, debemos emplear estrategias de evaluación que no solo midan el rendimiento individual, sino que también fomenten la reflexión y el crecimiento personal. El feedback oportuno y constructivo puede ayudar a nuestros estudiantes a identificar áreas de mejora y a trabajar de manera colaborativa para alcanzar sus objetivos de aprendizaje. Finalmente, es esencial que cultivemos una mentalidad de crecimiento y una actitud positiva hacia el aprendizaje continuo. En un entorno colaborativo en línea, nuestros estudiantes deben ser alentados a tomar la iniciativa en su aprendizaje, a explorar nuevas ideas y a buscar oportunidades para expandir sus conocimientos y habilidades. Esta actitud proactiva hacia el aprendizaje no solo beneficia a los individuos, sino que también contribuye a crear una comunidad de aprendices que está constantemente buscando formas de crecer y evolucionar juntos. En síntesis, los principios para un aprendizaje colaborativo efectivo en línea se centran en fomentar una cultura de respeto y apertura, promover la interacción significativa, garantizar una estructura y organización efectivas, implementar evaluaciones continuas con feedback constructivo, y cultivar una mentalidad de crecimiento y una actitud positiva hacia el aprendizaje continuo. Al adherirnos a estos principios, como docentes, podemos crear entornos de aprendizaje en línea que no solo faciliten la adquisición de conocimientos, sino que también promuevan el desarrollo de habilidades esenciales para el siglo XXI y fomenten una comunidad de aprendices comprometidos y colaborativos. Por lo tanto, es fundamental que establezcamos una comunicación clara y abierta entre los participantes, promoviendo un ambiente de confianza y respeto mutuo. Esto implica fomentar la escucha activa, la expresión de ideas y opiniones de forma constructiva, y la consideración de diferentes perspectivas. En segundo lugar, es vital que definamos metas y objetivos compartidos. Al trabajar en colaboración, es necesario que definamos metas claras y compartidas para orientar el proceso de aprendizaje. Esto permite a nuestros estudiantes alinear sus esfuerzos, concentrarse en tareas relevantes y mantenerse motivados hacia el logro de resultados conjuntos. En tercer lugar, enfatizamos la importancia de la responsabilidad individual y el compromiso activo en el aprendizaje colaborativo en línea. Cada participante debe asumir la responsabilidad de su propio aprendizaje, cumplir con los compromisos establecidos y contribuir de manera equitativa al trabajo en equipo. En resumen, el tema, Principios para el aprendizaje colaborativo efectivo en línea, se centra en establecer una base sólida para la colaboración exitosa en entornos virtuales, promoviendo una comunicación efectiva, metas compartidas, responsabilidad individual, participación equitativa, retroalimentación constructiva y reflexión constante.